Mi amiga Mariniti había tenido a su bebecita ayer a la noche y ha pesado cuatro kilos. ¿Cómo ha sido tan grande? Cuatro kilos es un huevo. Porque Marina es pequeñita. Cuatro kilos es un huevo. Es que el marido de Marina es así. Sí, mi padre pesó cinco y pico. Cinco y pico. ¿Qué es la abuela? Mi abuela fue. Y eran siete hermanos. ¡Ay! Estos eran más o menos igual de grandes. Ya no me he estudiado nada la letra. Vale, hasta mañana. No podía tan sobras. Como el culen. Vas a brillar. Yo he puesto el sofá. Yo he puesto el sofá. Eso digo yo. He sentado en el sofá como una... ¿A te he hecho? ¿A la bola? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Dónde va? No hay más. Uy, mi móvil. Yo aquí. A trabajar. A ver. Chao. Y justo le vimos el domingo. Que me enseñen una foto. Venga, estamos todos. Tres del tres. No, yo he pensado lo mismo. Nació ayer en la noche. No, tres del tres. Cuatro. Dos, tres, dos. Cuatro kilos. Que Marina es así. Ya puede hacer pesa para comer al niño. Y a la niña. Lucía. Hacer pesas con la niña. Tendrá los ojos claritos y será rubita seguro. Porque... Va a ser la niña más guapa. Bueno, junto con mi sobrina Yone. Ahí. Estoy tan feliz. Bueno. Vamos, ¿podas? He sido tía. Sí, ya. Sí. ¿Te lo han dicho? Sí. Lo han puesto. Lo han puesto ahí a la... Le he visto a Nia así. Uy, ¿qué te pasa en la mano? ¿Qué te ha pasado? Cosas naces. Oye, ahora mismo me acabo yo de la Queen. Cosas naces. Pero es lo mismo que antes o ha empeorado. No, es lo mismo, pero para que no derrocen. Lolo y yo no estábamos de acuerdo en algo y bueno, en fin. Me ha caído con los dedos. Lolo, el piano se toca con los dedos. Me lo prometo. Es que el deporte no es bueno. Y te has caído con la mano. Y la rodilla. Vaya. He aterrizado. El deporte no es bueno. ¡Qué guapo! Y no te han grabado nada. Le han robado la cartera y ha ido corriendo detrás. ¿En serio? Ya, sí. Ha caído. Ya me he caído. Me he caído. Me he caído. Estaba corriendo ahí con los cascos, gustando la música y me he caído. Me he caído. He tropezado y he caído. A mí me he pasado un montón hasta andando. Hostia. ¿Cuántos llevaba sin caer? Años. Sí. Verdad. Yo me he caído. Tú gilicollas. Me he caído. Y te ha dolido lo más grande. Claro, me he rascado aquí. Tengo una rascada que te cagas. Por lo menos tú sales a correr por la mañana. Eso sí. La he escuchado desafinado y te has caído. Queremos ir a correr, por favor. Pero si eres que hay un ser a correr. Yo sí. ¿Te imaginas? Corre por aquí, por la academia. Sí. ¿El qué? Va, venga. ¿Vamos al día o qué? ¿Has escuchado desafinado? No controles. En fin de año. No a los controles. No controles. En fin de año. No a los controles. Va. De la penamérica. Muy bien. Cuando nos pare la polla vamos a ir. No controles. No controles. No controles. Ah. No controles. No controles. Mi forma de vestir. Porque esto va. Y a todo el mundo gusto. Y a todos les encanta. No controles. Mis vestidos. No controles. Mis sentidos. No controles. Mis vestidos. Avanzado. Avanzado. Sí. ¿Estábamos a tierra? Las chicas solo van a tierra la primera. Me cago en tierra. Es verdad, es verdad. Avanzado. Otra vez. Espabilado. Chicas, si no queréis cansaros, pasad a cabeza. ¿Vale? Espabilado. Reservados. Oh, bajamos. Yo me he equivocado. ¿Bajamos algo? Ellos están aquí, eh. ¿Quién la hiciste? Es que están altos. No controles. Mi forma de vestir. Porque es total. Y a todo el mundo gusto. No controles. Mi forma de pensar. Porque es total. Y a todos les encanta. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mi forma de bailar. Porque es total. Porque es total. Y a todos les invito. No controles mi forma de mirar. Porque es total. Y a todos enamoro. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No. Muy bien. No controles. Mi forma de vestir. Porque es total. Y a todo el mundo gusto. No controles. Mi forma de pensar. Porque es total, y a todos les encanta, no controles. No controles, no controles mi forma de vestir, porque es forma de vestir. Es un barullo que te cagas, este final. ¿Pero por nosotros? ¿Que lo hacemos mal? No, estamos haciendo lo que está grabado, pero una cosa es estar grabado y poner el obstinado muy debajo, que casi no se oye, y la otra es teneros aquí vosotros... Pues podemos bajar un poco. Se puede hacer bastante más bajo, porque lo estamos haciendo muy burro. ¿Quieres probar una vez a su bejito muy piano? Es que no sé si es mejor dejar un obstinado grabadito, súper flojo, y reforzar melodía y armonía del último estribillo. Te creo que tendrá más fuerza. Porque ahora se nos queda todo como... Claro, vosotros gritad, ¿vale? Sí, está pensando. Sí, muy bien. Papi, no, me ha cambiado. Yo creo que será lo mejor, después de este no controles, vosotros hacer... No controles mi mamá de vestir... No, 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 no. ¿Eh? Y vosotras en la melodía. No controles mi forma de vestir... ¿La que te pasa a ti? A ver, lo probamos esto Chicas, melodía, chicos, haciendo esta segunda voz Del último, ¿vale? 1, 2, 3, go No controles mi forma de vestir No controles Venga, 1, 2, 3, go No controles mi forma de vestir Porque es total Si a todo el mundo He sido yo He sido yo Ahora me recordaba a Rafa He estado mal He estado mal Va, otra vez, 1, 2, 3, go No controles mi forma de vestir No controles mi forma de vestir No controles mi forma de vestir Porque es total No controles ska no controles No controles No controles Yo subiría a mí. Vale, pues subimos. ¿Va, hacemos otra vez entera? Sí. ¡Qué mono! Por favor. ¡No, no soy mono! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No controle mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡No! A eso sabe. Entrar donde ella quiere y si hay que entrar ahí pues entra, niña, ¿eh? ¡No, no, no! 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 Además lo ha dicho con carácter, ¿eh? ¡No! ¡No! Seguré cuando me daba ese comer a Pou y estaba lleno ¡Ya está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, va! ¡Aprender a cantar! ¿Pou era el tamagosí moderno? ¡El de los modosí modernos! ¡Por favor! ¡El tamagosí moderno! ¡Va, venga! ¡Me meo! ¡Me me vení, me vení, me vení, me vení ¡Va, silencio! ¡Qué pavo tenemos todos! ¡Venga, va! Alguien está deshacinando como una perra No sé quién es No sé quién es No sé quién es ¡Va, otra vez! ¡Sabe, eres tú! ¡Ay, por favor! ¡Otra vez! ¡Ay, por favor! ¡Desapina, sabe! ¡No controles ni forma de vestir Porque es total! ¡Hombre! ¡A todo el mundo gusto! ¡No controles ni forma de pensar Porque es total! Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos ¡No controles mis sentidos! ¡No controles mis sentidos! 1, 2, 3 y no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no, vale chicas cuidado vuestro no hablado, habéis hecho un sol ahora, no, mejor que no tenga nota, no, que sea evidente que no tiene nota Anotal atonal Anotal Es Anotal Anotal Anotval un poco de Anotal Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, no controles chicas, 1, 2, 3, go No controles mis vestidos, no. Vale, los chicos también tienen un no ahí. Otra vez, dos, tres, y... No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Vale, ahora era anotar, ahora era perfecto. Nos ha fallado el tempo. Correcto. Vale, he ido, no. Esa tierra, vale, otra vez, lo mismo. Y un, dos, chicas, y... No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No controles mis sentidos, no. No controles mis vestidos, no controles mi forma de bailar, porque es total y a todos les excita. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mi forma de pensar, porque esto da que a todos les encanta. No controles. ¡Oh, yes! No controles. Pues es... No controles. No controles. Vale, fijaos. No controles. No controles. No controles. No controles. No controles. No controles. Vaya, ya. Pues no es una mala opción, Jesús, ¿eh? Escucha. ¿Qué? Es resolutiva. Es resolutiva, claro. Sí, sí. Hazla. Tú también. Vale. No, tú ahora no. Anotar. Como la haga en una vez. Yo no lo tengo. ¡No! Ya. Se te cruza una neurona entre cuando tienes que hacer algo a tiempo o avanzado... Pues... ¿Qué puedo hacer? Sale humo. ¿Qué puedo hacer? No, en serio. Solo me pasa con este no. El otro lo tengo bien. Ya lo ensayaremos. ¿Ya lo hablaremos? Ensayaremos. Saldrá. 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 Venga, otra vez. Es que yo eso ya lo sé. ¿Sabes? ¿Sabes cómo hacerlo? Créetelo. Créetelo. Lo haces bien. Venga. Porque lo haces bien. Lo haces bien porque lo haces bien. No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar porque es total. Cuando estemos ensayando y repitiendo y repitiendo, pensad que tenéis que competir contra cinco que están al límite de su tesitura de pecho y cuya intensidad está aquí. Vale, venga, pues ahora la ventana. Vale. Y yo no estoy canta. Lo digo porque no hace falta que lo hagáis ahora, pero que seáis conscientes que no controles. O sea, necesitamos power, ¿eh? Venga. Vale, porque vosotros estáis súper bajos y ellas quedan aquí y vosotros quedáis aquí. Venga, vale. Vale. Solo que lo tengáis en mente. Venga, va. Va. Vais a cagar. ¿De qué vais, tío? ¡Ah! No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi vestido. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. ¡No! ¡Bien! 5. 6. ¡No! 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 No controles mi forma de bailar porque es total y a todos los no caitas. No controles mi forma de mirar porque es total y a todos los enamoran. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Que al que habéis subido a hacer la armonía, habéis entrado a tierra en lugar de avanzado. ¿Habéis avanzado siempre? Claro, menos el primero y el último, todas las demás entradas son avanzadas. ¿Tú? A ver, a ver. ¿Vale? ¡Vale! Porque es total y a todos enamoros. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No controles, no controles, no controles, no controles, no controles. Hostia, qué gallo. Me he ido arriba. No controles. Pero ese es abajo. No he desafinado, me he ido a otra parte. Es que para él todo es desafinado. Perdón, perdón. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no. No controles, no controles, no controles. No controles, no controles, no controles, mentira. No controles, no controles, no controles, no controles, no controles. No controles. Ahora solo pienso en los controles de alcoholemia. Sí, yo también. No controles. Todo el rato. No controles. Todo el rato. Una canción cósmica, tío. Y todo el amor es un hijo. Lu, 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 lu. Este eres borracho hoy. Pimpando para la casa. Se me, ah, ah. Todos se enamoran. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No controles, no controles, no controles, no controles. No controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar, porque es total y a todo se te encanta, no controles. No controles, no controles, no controles, vale, pero luego es el que resuelve. El que estabas haciendo que no tienes que hacer es el que tienes que hacer. Claro, no te ha salido, ese. Ese. Vale, vale, ese. Vale, está bastante controladita, ¿no? Sí. No controles, eh. No controles. No te controladita nada, eh. No controles, no controles, no controles. Ah, ¿entendamos hacer desde arriba sin ningún fallo? No. Chicas, os lo digo de verdad, lo de cabeza, no os canséis. Vale, vale, ahora de cabeza. Yo estoy cansada. Ahora de cabeza. Por eso, por eso os lo digo, no os machaquéis. Es que yo hago dos frases y ya me muero. Manuel, o sea... Chicas, haces playback toda la canción. Vale, no vamos a hacer el niño, una tercera por debajo. ¿Haces playback toda la canción? No. ¡No! Mira, si llegas al do de pecho. Hombre, ya lo sé. Pues ya está. No puedo más, es muy difícil. Sí, hombre. Va. Va, una entera del tirón. Y a tomar por. Y chimpón. Venga. ¡Buena! Buena. ¡No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo a gusto! No controles ni forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis sentidos. Yo sí lo he hecho bien. Más de uno ha entrado mal. No voy a señalar a nadie. Pero más de uno ha entrado mal. Entonces ya no me explico yo. Nos vamos a tierra, nos vamos a adelantar. Adelantar. Nosotros lo hemos hecho bien, ¿no? Pero nunca suena concreta la entrada de los chicos aquí. Nunca. Desde arriba. No controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mi forma de mirar, porque es total y a todos les excita. No controles mi forma de mirar, porque es total y a todos les enamoro. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles. No controles. No controles. No controles. No controles mi forma de pensar, porque es total y a todos les enganza. No controles. No controles. Ya está bien. Pero ese va a ser el final, ¿eh? Mañana ronco. No. No, hombre, no. Ahora estábamos con el edit. El edit. Claro, claro. Vale, vale. No, no, no. Ok. Es bien, ¿no? Es bien. No. Es bien. Es bien. ¿Y qué más? Parece una canción de... De ultras. De ultras, sí. Sí. Es verdad. De ultras contra la guardia, ¿eh? Estás content, Manu. Yo estoy muy content, ¿y tú? También. Estoy content si tú estás contenta. Sí, yo estoy muy contenta. Pues ya está. Venga, pues estamos todos contents. Sonados a la más. De ultras, pero alcohol, ¿eh? ¡Hemos venido! ¡Aborrachando! Y el resultado no da igual. Alcor, 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 alcor. Es igual, es mi armonía. Por eso la cantábamos tan viejo, eh. ¿Ya la habíamos ensayado? Vamos a verlo. Dale, queridos. A la feria. Venga. Ya estaría la cosa. Iván, ¿cómo lo ves? ¿Qué vas a hacer tú ahora? Es que en realidad es muy sencillo. Es una cuestión de intensidades y de cómo pedimos las cosas. ¿Quién ha dejado mi guitarra? No, es una cuestión de intensidades, ya está. Pero será muy rápido. ¿Quién ha dejado mi guitarra? ¿Va a haber cerveza? ¿Yo? No. Ojalá. Sí, es que a ver, este tema tampoco tiene... Lo que traigo es extraperlo algo. Lo que pasa es que se nos han llevado la burra y hubiera molado vestirnos de cosas. ¡Hala! ¡No hay disfraces! Yo quería disfraces. ¡Ay! ¡Qué edad! La 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 la... ¡Que traigo la'? ¡Gracias!